El COE Cantonal decidió aceptar el pedido de los integrantes del Buró Turístico de Manta, que integra a los bares, discotecas y restaurantes. Ellos, desde hace meses, vienen solicitando se les permita trabajar más horas, pues solo podían atender hasta las 12 de la noche. Tras una reunión de la Mesa de Seguridad, el pedido fue acogido. Y se ha generado un tema de expansión de tiempo para cenas navideñas, naturalmente con sus respectivos aforos, y de fin de año en restaurantes y locales que tengan estas características. ¿Cuánto es la expansión? Hasta las 2 de la mañana. O sea, es decir, si mañana un local quiere reservar una cena, pues ya las personas podrán ir con tranquilidad a la cena, que es estricta responsabilidad ya del local. Nosotros no vamos a dejar de hacer los controles. Tanto en los dueños de bares como de restaurantes hay felicidad por la noticia, pues diciembre es un mes de alta demanda por las festividades navideñas y las reuniones sociales. Sabes que me parece muy justo y merecido, porque el sector había estado pidiendo, solicitando esto, sobre todo para este mes de diciembre, que se viene fiesta de Navidad, fin de año. Desde el municipio se informó que tras la disposición se harán estrictos controles a los establecimientos, pues actualmente los principales problemas de aglomeraciones se dan en la vía pública.